hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y déjenme decirles que este es mi último vídeo este va a ser mi último vídeo de todo este año 2016 que ya está por terminar sé que ya va quedando muy poco para que este 2016 se acabe y les quiero desear a todos ustedes un feliz año nuevo porque este es mi vídeo especial de año nuevo 2017 así que les deseo para partir este vídeo les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo y bueno ahora en esta ocasión el turno es para optimus prime de transformers armada versión mcdonald's bueno aquí podemos ver a esta no tan bonita figura de la serie transformers armada en versión mcdonald's porque no digo que es muy bonita esta figura porque no se parece en nada a la versión original de la serie animada esta figura claro que por la parte de arriba este color rojo y por la parte de acá de acá abajo es de color azul y debería ser azul aquí y rojo aquí y así se parecería un poco más al optimus prime de la serie animada bueno el clase líder es más parecido al de la al de la serie animada bueno no solamente clase líder también el clase deluxe que como sabemos en clase deluxe es del año 2003 y el clase líder es del 2002 respectivamente y bueno aquí podemos verlo podemos ver que rueda perfectamente podemos ver por ejemplo su radiador podemos ver esta cosa amarilla que se supone que en el modo robot mueve este brazo hace mover este brazo podemos ver que sus tubos de escape son azules donde están los tubos de escape se supone que son sus manos podemos ver que las ruedas son de color negro aquí tiene oculto por ejemplo sus pies eso que que ven ahí se supone que es el símbolo autobot pero lamentablemente no tiene pintura aquí también tiene símbolo autobot pero tampoco tiene color tiene pintura bueno podemos ver su red bueno su radiador ya lo mencioné y todo y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno es muy fácil la transformación de esta figura vamos a sacar los pies ahora desprendemos las lo que son las ruedas de la delantera que se convierten en los brazos y las ruedas delanteras los puños los tubos de escape quedan como son como sus puños quiero decir y las ruedas delanteras quedan como sus hombros ahora vamos a levantar y bajar a la vez el radiador sacamos la cabeza y ahí está señoras y señores óptimos prime de transforma esa armada versión mcdonald's total y absolutamente transformado bueno de todas maneras que es esta figura pero no la recomiendo mucho y en algún momento me gustaría adquirir a la versión clase líder de esta figura me gusta bastante sobre todo con su trailer que se convierta automáticamente en un en una base de combate y que y que alberga minicons en ese en esa base combate y me gusta cuando está sobre todo con su mini con spark blog que como el que aparece igual como en su versión de la serie animada así que esta figura no es 100% según mi punto de vista no es 100% recomendable así que recomiendo que le recomiendo algunos que no lo compren porque es demasiado fea esta figura demasiado fea para el gusto de los coleccionistas y bueno yo creo que estos juguetes estos transformers los transformers en versiones happy mail como mcdonald's o burger king porque mcdonald's y burger king son los que han tenido la licencia de transformers no son demasiado bonitos que yo diga estos estos los juguetes en versión mcdonald's o burger king de transformers así que no se los recomiendo mucho si quieren comprarlo comprenlo pero no es 100% recomendable según mi punto de vista y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo ya saben yo ya les dije al principio feliz año nuevo para todos ustedes acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando ven este vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao